Saludos al Palo entero, a mi gente, a mis hermanos, a mi madre y a mi familia. Quien quiera hablar o verme, que vayan aquí al Palo, que vayan al Palo y me vengan a verme. Hoydelpalo.com Hoydelpalo.com Chao, hasta luego. Hola, bueno, nosotras veremos para todas las paleñas, para conocernos, no sé, a ver, ¿nos puede grabar otra vez de nuevo? Sí. Yo busco amigos y amigas, que sean buena gente y que me aprecien mucho. Yo y Javi, para todas las paleñas, ya mismo tendrán contacto de mí, muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.